¿Puedo decir su nombre? Litzay García. ¿Y me puedes decir de dónde es? Soy de Venezuela. ¿Y qué es lo que hizo con Gerardo aquí en la consultoría de Honda of Downtown Chicago? Me orientó acerca de mi crédito. Era relativamente nuevo mi crédito y me ayudaron a obtener una camioneta, una Honda CR-V 2019. ¿Y qué tal fue el proceso? ¿Duró mucho? ¿Pensó que era algo que pudo haber sido más rápido? ¿O pensó que fue perfecto cómo lo manejaron todo? Me pareció perfecto. El tiempo, cómo me atendieron, la atención que me dieron, la explicación sobre todo. Y como una consultoría que es pertenecida por latinos, ¿crees que es importante que hagamos el esfuerzo de asegurar que nuestros clientes latinos tengan al menos un poco de respeto o al menos algo que salga sobre para ellos para asegurar que ellos están tratados con respeto? Por supuesto. El respeto entre todos. Somos latinos pero pertenecemos a este país. Trabajamos por este país, así que nos merecemos el respeto. ¿Recomendaría a Honda of Downtown Chicago, sus familiares y sus amigos? Por supuesto. Mil por ciento. ¿Y algo que le quiero decir a Gerardo mientras no está aquí para decir algo para decirle gracias? Excelente vendedor. Muchísimas gracias por haberme ayudado a obtener mi coche nuevo del año. Muchas gracias. Gracias. Gracias.